Hola, ¿qué tal amigos? Te pa' que te enteres con Raquel Infante, la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte. Por fin, señores, se me dio, Dios mío. Teníamos muchos días coordinando esta entrevista, pero por una razón u otra no se da. Lo importante es que estamos aquí. Michael de la Cruz, santiaguero de Tamboril, ahí mismo cerquita. Yo tengo familia por ahí. Bienvenido, Michael. Gracias, gracias por la invitación. Así es, por el día en esto, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Michael, comencemos desde el principio. Tú sabes, yo tengo un segmento que se llama Cuéntame tu historia. Y tu historia es una historia bastante interesante. Entonces yo quiero que Michael nos cuente. Ya sé que naciste, tú naciste en Tamboril, pero también te hiciste grabar ahí. Háblame de cómo comenzó todo con la pelota, si había alguien en la familia. Sí, mira, nací, me crié ahí, todo tamboril, todo tamborileño. Mi papá, es que juega a sobol. Comienzo ahí al play por mi papá. Él jugaba pelota, pero hace mucho tiempo ya jugaba, no profesional, pero la campesina común se dice. De salcedo, él es de salcedo. Pero sí comencé a ir más al estadio y a lo play fue por el día de él, que él jugaba sobol. Y el niño siempre me llevaba y yo cogía el guante, el bate, comenzaba a correr y eso. Y por él, él es el que influyó en la pelota. ¿Tú recuerdas la primera escuelita? Así que tú fuiste por el barrio a jugar pelota. ¿Y a qué edad? La edad no estoy así 100% que me acuerdo, pero sí la primera vez fue con el brother, ahí en Pontezuela. Sí, yo sé. Sí, él fue la primera academia que yo fui así ya formalmente. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos, más o menos mi hermana, que es mayor que yo y yo. Ok, entonces aparte de tu papá, nadie más que tú sepa en la familia. No, o sea, mi tío jugaba también sobol, pero ya después que ya me enteré, después ya me agrandecito. Pero el que influyó, influyó full así, fue mi papá. Ok, entonces ¿en qué momento tú te das cuenta de que sí, no, esto es lo que yo quiero ser? Yo quiero ser pelotero, yo voy a ir a la escuela, pero también quiero mi play. Siempre, siempre. Yo jugué varios deportes, aparte de eso, pero siempre fue la pelota. La pelota fue lo principal. ¿Y cómo te llevas en la escuela? ¿Buen estudiante? Bueno, no excelente, no di que meritorio, pero sí, llegamos a pasar siempre, gracias a Dios. ¿En qué momento, Michael, entonces empiezan a verte? Empiezan los tryouts. ¿Tú saliste de Pontezuela a otro lugar o todo se dio desde ahí? No, yo comencé ahí en Pontezuela con el brother y de ahí pasé con Kiko Peña. Cuando él comenzó, yo fui como, bueno, de los fundadores. Y ahí sí ya con Kiko Peña fue que comenzaron los tryouts, comenzaron los viajes a la DPL y así con Kiko Peña. ¿Cuántos tryouts tú tuviste que hacer? ¡Uf! Se me perdió la cuenta, fueron muchos. Fueron muchos. Tú estabas en la Dominican Prospect League cuando tú firmaste. Yo firmé con ellos, sí. Yo firmé en la DPL, un choque de ellos. Ok, entonces, ¿tú no recuerdas qué cantidad de tryouts? No, no, pero yo sé que fueron muchos. Fueron muchos. Entonces, cuando llegue ese equipo que te dice, ok, ¿cómo fue el momento? Yo sé que te dieron unos 10 mil dólares por la firma porque firmaste un poco tarde, a los 19 años. Sí. Ok. Ese era mi último tryout en sí. Ya había hablado con mi familia. Que si no se daba en ese momento, bueno, pues, no iba que iba a dejar la pelota, pero me enfocaba en el estudio, buscando una beca, lo que sea. Y los planes, si no se daban, era irme a Estados Unidos. Como sea, tengo familia aquí, gracias a Dios, y venía con ellos. Esa era la meta, el plan, si no se daba en ese entonces. Pero fui a la DPL, un choque, creo que, si no mal me recuerdo, fue un viernes. Que era lo viernes que se hacía en ese entonces. Y fue en el complejo de los Yankees. Ok. Pero yo fui como si era todo, yo no fui como queche. Exacto, sí, esa es una historia que tenemos que contar. Sí, yo fui como queche, fui como si era todo y firmé como queche. Pero, ¿cómo se dio? O sea, ¿en qué momento, tú siendo receptor toda tu vida, te dicen, no te vamos a firmar, pero como receptor? Yo fui como si era todo, toda mi carrera fue como si era todo. Y cuando llegamos, comenzamos a jugar normal, y se lesionó el queche del equipo donde yo estaba. Y no había más nadie, o sea, no había otros queches. Y me preguntaron, ¿tú quieres decir yo? Vamos, yo lo que quiero es jugar. Espérate, ¿a ti te preguntaron? Sí, tú quieres queche. Y me preguntaron, ¿tú has quechado? Y yo, manita, liguita, pero no es lo mismo. Sí. Y tú quieres, yo, vamos. Vamos a darle. Y gracias a Dios me fue bien, gracias a Dios me fue bien quechando, me fue bien bateando. Y ahí, como en el cuarto, quinto inning, más o menos, viene entonces Kiko Peña, que él siempre nos acompañaba. Y me dice, ya, quítate el equipo queche, que ya tú no vas a jugar más. ¿Pero tú te asustaste? ¿Cómo que no vas a jugar más? Sí, porque no había más nadie. O sea, no había otro queche. Exacto. Yo, ¿cómo así que no vas a jugar más? Sí, que ya el equipo de Toronto te filmó, ya tú no vas a seguir jugando. Como dos minutos, sí. Está bien, me quité todo. Después, porque yo caí el rato. Yo me quité todo normal, como que se acabó el juego. Pero yo caí como el juego. Sí. Ok, entonces te dieron 10 mil dólares. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste con ese bono? ¿Lo guardaste, lo gastaste en la familia, en la casa? Me dieron 10, pero me quedé con 7, sabes, los porcientos, el jefe y los PL. No, yo se lo entregué a la familia. Yo no toqué ese dinero. Ok. Entonces, en tu casa, cuando te dijeron no, me van a firmar y es como receptor. ¿Cuál fue la impresión? No, pues yo cuando yo traté de llamar a mamá, ya mi jefe lo había llamado, ya no me sabía. Y yo cuando pasó todo, yo digo, bueno, déjeme llamar a mi casa para yo decirle. Y él dijo, no, tranquilo, ya lo saben. Santísimo. Como es una cosa aquí que uno siempre se entera. Que rey que se entera. Dije, ajá. Ya hace tiempo que la bola. Dije, para darle las primicias y cosas. Y ellos lo sabían. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el camino, Michael? ¿Tú juegas primero en la Dominican Summer League o tú te vas de una vez a Estados Unidos? No, yo jugué la primera mitad aquí en Dominicana. Después del juego de estrella, entonces ahí sí me mandan a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo comenzó la perfección en la receptoría contigo? ¿Fue un trabajo arduo? ¿Fue fácil hacerlo? No, incluso todavía sigo aprendiendo. Todavía sigo trabajando, sigo perfeccionando cositas. Es bien difícil cuando tú tienes 19 años haciendo algo. Y de la noche a la mañana tienes que hacer algo totalmente diferente. Porque no se parece en nada lo trabajo. Sí hay que trabajar, pero no es el mismo. Y gracias a él tuve unos buenos coaches. Tuve unos buenos coaches de Ketchel. Y los muchachos que ya estaban ahí, que ya tenían más experiencia, me ayudaron bastante. Ok, llega el momento de ir a Estados Unidos. Lo más difícil para los muchachos cuando van a otro país es el idioma. ¿Tú picabas algo o tú fuiste cero mata cero? No, yo picaba el pollo que me comía. Yo no, nada, 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 nada. Háblame de la experiencia de llegar a un país diferente. Todo el mundo sabe que las ligas menores son muy difíciles, aunque mucha gente piensa lo contrario. ¿Cómo fue tu manejo en ligas menores? ¿Y qué fue lo más difícil para ti de llegar a Estados Unidos sin el inglés? Lo más difícil, como quizá la mayoría dicen y saben, es el poder comunicarte para la comida. Claro. Que eso es lo más difícil que uno tiene cuando uno quiere pedir, por lo menos algo que uno sabe que le va a gustar, o piensa que le va a gustar y no sabe pedirlo. Pero es medio frustrante. ¿Tú quizás te sintomas de señas? ¡Oh! Ese fue su sintoma favorito. Y el sentin. Sentin, lo mismo que pidió el del lado. Yo veía lo que, eso fue de lo primero que aprendí. De las primeras palabritas que aprendí. Yo veía lo que pedía el que estaba delante y me dijeron, se ve bien. Sentin, ya eso fue lo primero. Lo primero era no más era eso. Y él lo bailó de amé, haciendo señas. Comienzan las ligas menores. ¿Qué ha sido hasta el momento lo más difícil de jugar ligas menores? Yo diría que quizá muchos no saben, pero algunos peloteros tienen prioridad, ya sea mucho negro, sea propeto, buen bote. Y cuando tú sientes y tú miras que tú puedes jugar, puedes hacer muchas cosas, y no te dan ese, por lo menos ese empuje o la confianza de tú hacerlo, también frutras, muchas veces. Yo diría que eso ha sido de lo más difícil. Mira, tú eres de los pocos que no me ha dicho que los largos viajes en carretera. No, porque yo mayormente lo he pasado durmiendo. Sí, yo tengo eso de que yo me tiro ahí. No tienes problema con el horario. Yo duro un buen rato durmiendo. Ya cuando me despierto, el camino está más corto. Ok. ¿Con cuántos compañeros te tocó vivir? ¿Cuál es el máximo que te ha tocado vivir? Lo máximo fuimos, creo que siete u ocho, en un solo apartamento, de tres habitaciones. Hablemos de travesura, porque donde hay un grupo, este pasta de dientes y maldades, todo pasa. ¿Cuál es la peor que tú has hecho y lo peor que te han hecho a ti? No, mira, por lo menos el grupo que nos tocó así en cantidad, en esa cantidad, éramos bien respetuosos. Lo que más que hicimos fue que duramos un par de días sin fregar, entonces nadie quería cocinar porque había que fregar primero. Y después, entonces para después cocinar y después fregar otra vez. Y lo que hacíamos es que nos íbamos a comprar comida, oye. Por lo fregar. Entonces, Michael, ¿qué a ti te tocaba ya cuando se organizaron bien? ¿Tú fregabas, tú trapeabas, tú hacías lo mandado, o tú pagabas por la comida? Esa era una, porque todos hacíamos eso. Pero siempre teníamos a alguien que era el que mejor sabía cocinar, el mejorcito. No era que era el final, pero la que sabía mejor. Y entonces nosotros muchachos nos turneábamos. El lunes friega uno, el martes friega otro, y así nos tocaba. O sea, que tu mamá no cogió a lucha contigo, de que llamando por teléfono, mami, ¿qué yo le puedo echar a esto? Sí, en ese momento no, en ese momento no. Pero sí, yo tuve que hacerlo. Tuve un tiempecito que me tocaron solo gringos, y los gringos no cocinan mucho. Yo era el único latino. Aparte de eso, Michael, de la estadía con muchos compañeros, que cada quien tiene su cultura, o aunque sean dominicanos, cada quien tiene su formación. ¿Qué otras cosas que tú digas, wow, yo nunca voy a olvidar esto que me pasó? ¿Puede ser positivo o negativo, que tú nunca vas a olvidar? Yo diría que eso, nunca pensé que yo me iba a tocar solamente con gringos. O sea, yo ser el único latino, porque siempre los latinos siempre estamos con los latinos. Y nunca pensé que me iba a tocar con solamente yo latino. Éramos cuatro, y yo solamente era el único latino. Yo diría que eso es una de esas. Ok. Hablemos ahora de cuáles son los planes contigo, con el equipo. Estás invitado a campo de entrenamientos. ¿Cuál es el siguiente paso? No estoy invitado a los campos de entrenamiento, pero sí voy temprano. Ah, pero ese es el primer paso. Depende de cómo te vaya ahí, viene la invitación a campo de entrenamientos. Vamos a estar en la tómbola. Y eso es lo importante. ¿Te ha dicho el equipo algo que quieras que tú mejores aquí en la República Dominicana? ¿O tú a tu conciencia? Bueno, yo tengo que mejorar esta parte. ¿Cómo está la mentalidad? Por lo menos el equipo sí me ha dado el seguimiento todo el tiempo. Siempre me escriben, me escriben literal, diariamente. A ver cómo me siento y eso. Pero el trabajo ha sido mero. El trabajo es desarrollar las habilidades que tengo, mejorar lo que me hacía falta, lo que me hizo falta el año pasado. Y así, estoy trabajando de todo un poquito. Al firmar a los 19 años, ¿Hubo algún momento de desesperación quizás? ¿O de tú decir, no, yo voy a soltar eso, me voy a poner a trabajar, me voy a poner cualquier otra cosa? ¿Y quién fue esa persona clave que te dijo, no, espérate, tú tienes que continuar, y vamos a ver qué pasa en el camino? Esa persona clave siempre ha sido mi familia. Mi familia siempre ha estado ahí. Siempre ha estado apoyándome al de cero. Y sí, sí pensé, como te dije anteriormente, ya ese era mi último trallado. Ya se había hablado con mi familia, ya todos estábamos ahí. Ya ese era el plan, que si no se daba ese día, bueno, pues, una beca en Estados Unidos, trabajar, estudiar, universidad, y esas cosas. Pero sí me acuerdo que cuando me fui, cuando salimos para el trallado, la mamá de Luis Barrera, el compañero que juega también con Lisey, él y yo nos criamos juntos, como quien dice, y vivimos bien cerca. Y ella me dijo, yo tengo un presentimiento de que hoy es tu día, hoy tú vas a filmar. Así mismo, me acuerdo como hoy. Y así, gracias a Dios, así mismo fue. ¿Qué hace Michael en su tiempo libre? ¿Qué música te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¿A ti te dicen el oso, el osito? El osito, el osito. ¿Cómo así? Osito de pelucho, osito de... El osito, el de los muñequitos, este. Se divina, algo así es. ¿De dónde vino el apodo? ¿Quién fue la primera persona? ¿Hace tiempo de eso? ¿O fue reciente? Fue en, hace como tres, dos años, no. Sí, como dos años. Fue la esposa de mi abogado. Ok. Y yo subí una foto, ya estaba más gordito y tenía la barba más grande. Y ella dijo, coño, ¿te pareces un osito? Y yo, los ositos no tienen barba. Y yo te dije, pero así me quedé y así ya la mayoría de la gente se ha adaptado al osito. ¿Música? Todo, todo, en verdad. Todo. Todo, 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 todo. El dembow no es mi prioridad, pero sí te la puedo cantar, porque no es que la escucho, pero no la tengo así tanto en mi playlist. Pero no me digas que es como Diffo, que dice la Gary que pasa en el coro, pero que no canta nada. Ah, no, yo te lo canto, te lo bailo, de todo. Tú te de patillas, sé que de patillas es. De todo. Yo canto, yo lo único es que yo canto bien, pero me escucho mal. Pero canto bien. Que me escuche mal es otra cosa. Bueno, y depende de quien te escuche también. También. Cuando viene a ver, a mí me gusta y al otro no le gusta. Y al otro no. Y por eso yo lo hago. Eso es para ayudarte. Comida favorita. No, esa es la comida que tiene que estar ahí siempre. Te diría que arroz blanco, habichuela y carne de rey o chuleta frita. Pero tú tienes varias opciones. Tú tienes un abanico, pues uno aparece una, asegúrate de la otra. De ahí yo no me voy a morir. ¿Tú eres necio? No. No. Ah, déjame ponerte dos alitas. Ah, sí, sí. Maldades. Un poquito, un poquito. ¿Te daban mucha pena? No, no, porque yo me mandaba. Nunca me llegaban a agarrar. Bueno, una sola vez sí. Una vez, una vez sí me agarraron, pero de la otra no, la otra me zapateaba. ¿Y cuándo agarraban a uno? Sí, fue buena, fue buena. Fue buena. Fue buena. ¿Quién te daba más pena, tu papá o tu mamá? No, mami, papá, nunca me... Aquí también. No, papi no me daba mucho, pero cuando te daba era por muchos años. No, papi no me dio. Mami sí fue. Mami sí fue que me sonó un par de veces. Bueno, una vez creo que yo me acuerde. Ok. De no ser pelotero, ¿qué otra cosa hubieses querido hacer? Ahora, en ese tiempo yo creo que quería ir a estudiar. En ese tiempo estaba en el estudio. Quería hacer, quería estudiar por lo menos inicial, era la ingeniería y sistema. Ok. Eso fue lo que hice en el bachillerato. Ok. Y pero ahora mismo, ahora mismo, si no, Dios no lo quiere y salga. Me gusta la cámara, quizá YouTube. Sí, me gusta la cámara. Es verde. Yo soy ocurrente. Yo soy yo aquí, que luces, cámara, acción. ¿De qué hablaría Michael de la Cruz en su canal de YouTube? De lo que me llega a la mente, yo soy ocurrente. ¿Se llamaría el peluche? ¿El osito? Quizá pusiera mi nombre. O sea, quizá el canal le pusiera mi nombre al principio, para ver cómo va. Y después se puede cambiar, pero yo, uf. Pero cuando tú hablas de ocurrencia, ¿a qué tú te refieres? O sea, a hacer bromas, a hacer cuentos, karaoke. Todo. Ocurrencia. Uf. No, cocina no hay, no. No. No llego para allá, no. Ah, nada de información. A eso sí, mucho. Yo sé que por ahí hay que ver el asunto. Muchas, muchas. Ok, podría ser YouTuber, ¿ya en eso? Sí, me gusta, me gusta. Claro, que vayan subiendo. Mira ahí a Bonifacio, como tiene su canal. Tiene que estar comprando un chelito bueno, ya el capitán. Yo voy a decir que me dé algo, que me ponga ahí, que yo lo ayudo. Dile, dile, porque ya tiene su carrera y he escuchado la vaina. El capitán está bien. Mira, Michael, pelota invernal de la República Dominicana. Uno, pensando que de ahí mismo, de tamboril, uno pensaría, pero dime, ¿por qué no con las águilas? Háblame de cómo se dio todo y cuál era tu equipo antes de llegar a los Tigres de Liceo. O sea, el equipo con el que tú soñabas, el equipo que tú seguías. El equipo que yo seguía era, mucha gente me dice, no, que tú eres aquilucho, porque tú estabas ahí. Y cuando yo le digo el equipo, me dicen, no, porque ese equipo como que no sonaba tanto en el Cibao, los gigantes. O de los gigantes. Sí, de los gigantes. Entonces, todo llegó el 2015. Pero espérate, ¿y por qué razón a ti te gustaban los gigantes? Los gigantes porque mi papá es de Salcedo. Ok. Entonces yo me crié más viendo los juegos de allá. Ok. Porque yo pasaba muchos fines de semana, casi todos los fines de semana, por no decir todo. Eran Salcedo, la familia de él. Entonces veíamos esos juegos de allá. Ok, correcto. No es que no vayan, no era que no vayan a Salcedo, pero vi más juegos de San Francisco que del Cibao. Se puede pasar, entonces. Llegada a los Tigres del ISEI, ¿cómo se vio todo? 2015. Jugando normal, sabíamos que ese era el día del draft. Sabíamos que teníamos que pasar X día o X cantidad de turnos. No me acuerdo bien qué era. En una liga. Y gracias a Dios ya lo teníamos. Y estábamos toditos, todos los que estábamos ahí, estábamos esperando ese día. Lamentablemente, no lamentablemente, pero nos tocó jugar. O sea, que no lo vimos quién hacía en vivo. Nos tocó jugar. Mi primo que vive en Estados Unidos por parte de mi papá. Es enfermo, liceíte enfermo. Mi madre. Liceíte que discute full. Y él me dijo, tú vas a estar con Liceí. Y yo bueno. ¿Lo pronosticó? El primer mensaje que vi. Te lo dije. ¿Y cuándo tú me enteraste que era con los Tigres? Él me mandó el cáture. ¿Cuándo te enteraste o que cuando leíste que era con los Tigres? Si tú supieras que a pesar de que yo quería, de que yo me gustaba los gigantes. Yo quería jugar con Liceí. La tradición, lo que todo el mundo dice, lo que decían los mismos jugadores, jugar aquí, esto y esto. Y yo quería coger esa experiencia de jugar con Liceí. A ver, a ver qué, por qué, por qué tanto se habla de ello. Y gracias a Dios se dio la oportunidad y no lo decían por decirlo. Llegar a los Tigres de Liceí, un equipo como tú lo has dicho, uno de los equipos más ganadores, el más ganador actualmente de la pelota oteño invernal de la República Dominicana, rivales prácticamente con todo el mundo. Pero llegar a ese equipo con tanta historia, con tantos jugadores, que quizás tú nunca pensaste que ibas a jugar con ellos. ¿Cuál fue el jugador que a ti más te impactó en tu primer año? Yo diría que... Eri Aibar. Eri tenía... Lo tenía lejos de que jugaba con él. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir ya el mismo terreno. A Bonifacio... Bonifacio también, el más viejo. Sí. A Emilio. Y... Yo te diría que Anderson Hernández, también el menor. El menor, claro. Porque yo me crié escuchándolo mucho, los temores. Y tenerlo... Que yo lo escuchaba y lo veía. Y tenerlo jugar con ellos ahí al lado, ya... Fue una gran bendición. ¿Qué significa para ti ponerte el uniforme azul? Bendición. En verdad, una bendición de Dios. Y gracias al equipo también que me ha dado la oportunidad. Yo le confío en mí. Pero en verdad una bendición porque es algo que... No te diría que siempre soñé en jugar con ellos, pero sí quería jugar con ellos. Y gracias a Dios estamos aquí. ¿Qué tan importante es jugar pelota de invierno para luego lo que viene en Estados Unidos? Mira, es un pollo importante. El año pasado... Desde el antepasado, que fue que me puse más... Cogí más experiencia, cogí más enfoque aquí. Escuché más, aprendí más, puse más atención. Me ayudó a tener el mejor año que tuve en Liga Menores. Y te da una confianza que cuando tú vayas afuera ya tú estás más relajado, en verdad. Has tenido buenos partidos con el conjunto de los Tigres de Licea. Los Tigres han pasado por un momento difícil en esta temporada. Ustedes fueron uno de los equipos que lo topó lo del coronavirus, un brote conjuntamente con los gigantes del Cibao. Y tras sobrepasar todo eso, yo siempre he dicho desde el principio en mis comentarios que somos una mesa de seis patas. Si una le falta o dos, no estamos completos. Y diariamente orábamos por la salud de los muchachos que habían sido contagiados por el COVID. Después de eso vienen seis derrotas en forma consecutiva. ¿Qué tú crees que está pasando con el conjunto? Y así tuvimos, lamentablemente tuvimos esa situación. Yo fui uno de los involucrados ahí. Pero gracias a Dios estamos saliendo poquito a poquito. Ya los muchachos están integrando. Ya los que faltaban ya están integrando. Gracias a Dios. Y retomar la confianza. Retomar la confianza es el punto. Está unido como siempre lo que hemos hecho. Y poquito a poquito vamos a salir de esa. Esperemos en Dios que sea desde hoy. Empecé hoy con ayer los gigantes. El doble juego. Y nada, esperar de ahí. Yo sé que cuando llegue la primera, por ahí no vamos a ir, si Dios quiere. ¿Qué ha sido lo más difícil de jugar en medio de una pandemia? Quizás en República Dominicana ha sido un poquito más fácil. Porque cuando inició en Estados Unidos era todo como muy temprano. Nadie sabía cómo contrarrestar el virus. Todo el mundo pensaba que se iba a morir porque le daba. Pero ahora uno sabe, bueno, ciertos medicamentos sirven para eso. ¿Cómo no contagiaste? Si te contagias, ¿cómo tratar de cuidar a los tuyos? En tu caso, ¿qué tan difícil ha sido? Y si te dio con muchos síntomas, ¿fue leve o tú no sentiste nada? Yo no sentí nada. Gracias a Dios nunca tuve... Gracias a Dios nunca tuve ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni tos, nada. O sea, yo estaba bien. Daba positivo, obviamente, pero gracias a Dios de los síntomas no tuve ninguno. Y de lo más difícil es... Yo diría que el Norta, como todos sabemos, somos una familia. Si tuve un compañero tuyo de aquel equipo, tú quieres ir a hablar con él, interactuar y esa cosa. Y los fanáticos, que juegan una parte muy importante en la pelota y lamentablemente no están en el terreno. ¿Tu estatus ahora mismo? ¿Ya tú estás pasando las etapas de pruebas o ya tú estás ready? No, gracias a Dios ya estamos bien. Ahora estamos esperando la prueba de coger los días que el equipo de Estados Unidos requiere que yo tome para allá entonces volver al terreno. Ok. Entonces, ¿tú crees que puede recuperarse al conjunto de los Tigres? El picheo ha estado ahí. La defensa, para mí, es un secreto de que ha fallado en todos los equipos. Por ejemplo, anoche, Águilas, fue que vino a despertar el vingo de madera. Y yo decía también, en un posuego, de que esto va a cambiar. Quizás hay mucho picheo porque hay mucho picheo bueno. Pero, ¿tú crees que se toma más tiempo? ¿Ustedes cómo van a la defensa que un lanzador de coger el timing? Yo te diría que sí, porque no te puedo hablar de que 100% como picheo porque nunca he tenido esa experiencia. Pero sí, creo que nosotros nos salimos más fácil de estar ready que ellos. Creo que sí. Ok. ¿Tú crees que puede ser que se voltee la tortilla y que ahorita los palos sean los que estén comandando la liga? En verdad, la liga ahora mismo tiene un buen picheo. Todo el equipo tiene ese picheo que está sobresaliendo. Para nadie es un secreto. Los juegos están pasando con un carreraje bien bajito. Algunos, más que otros, claro, obviamente, no siempre el picheo va hasta ahí. Pero sí, creo que la ofensiva por lo menos va a coger un... va a subir un poquito más. Quizás no tanto, pero sí pueda subir. ¿De dónde sale lo del tinte rubio? Supiera que yo tengo como... Maluma, baby. No, no, pues yo tengo... No, yo no, porque yo tengo muchos años dándome... Yo tengo como desde 2016 dándome tinte. ¿Pero y por qué todo eso? No, 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 no. Cuando yo lo mencionaba... No, ¿por qué? Porque es que todo el mundo que Maluma y que Maluma. Todo el que tiene el pelo rubio dice que se parece a Maluma. Y todo el mundo sale cogido y digo, no, 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 no. No, pero en verdad yo tengo un tiempecito y ya no me... dándome tinte y eso me nació. No sé yo, un día estaba aburrido. No píntame el pelo. Me gustó y ahí me voy. ¿Todo bien con Jermín y Mercedes? Sí, sí, todo bien. ¿Qué tú crees que pasó? Tú sabes que eres muy extrovertido y siempre me dicen o como que cualquier cosita que Jermín dice es como que es un boom en las redes sociales. ¿Tú crees que lo dijo en forma de chercha o a ti te molestó realmente? No, a mí no, no, no. Yo no veo a ninguno de mis compañeros ni a otra persona así como que me moleste algo o como competencia. Yo trato de aprender de todo el mundo. Yo trato de aprender de todo el mundo. Todo el mundo somos humanos. Todo el mundo tiene algo que enseñar. A alguien, uno más que otro, pero todo el mundo tiene algo que enseñar y yo escucho a todo el mundo y trato de aprender de todo el mundo. ¿Qué equipo es tu favorito para enfrentarlo aquí en la pelota dominicana? No, no, me gusta mucho enfrentarme a Águila y Escogido, en verdad. ¿Por qué? No sé, como te dije anteriormente, los fanáticos son algo bien importante. O sea, juegan un rol importante en la pelota y yo diría que esas fanaticadas de esos dos equipos son las que más están ahí junto con nosotros. Entonces, es como adrenalina. ¿Cómo tú manejas las redes sociales en tiempo de pelota invernal? No, todo bien. Yo no soy mucho de poner mucho asunto a lo que dicen, en verdad. Yo no santo, de que, ah, déjame ver qué pusieron, el ejemplo de que el Liceo subió, déjame ver qué ponen de los jugadores, no. No soy mucho de leer comentarios. Mira, yo he tenido que coger mi cursito de presentación. No, yo no, yo no. Yo tengo ese día en lleno, no que me escriben, que me manden mensajes de vos, que a mí, que le diga a Felipe el mismo, o sea, oye, fue un mal asunto. Eres de general. Dile a Peli, porque tú tienes que decírselo, porque tú te acercas de él, oye, yo tengo que orar, conmigo respirar, pero no es por nada, pero se fueron en blanco. 3 a 0, le dimos una pela aquí hace un par de días. Tú no lo viste ese año. El primero. El primero. ¿No te acuerdas? El primero. Ese era importante, ganarle. Todos. La temporada corta. Y con ese, porque tú le ganas como dos veces. Sí, 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 se siente, se siente bien. Tú sabes que es verdad que hay que ganar ese primero, porque hay que ganarle al equipo y a la fanaticada. Sí. Eso es de doble vía. Se siente bien, se siente bien cuando se gana. Y se siente mal cuando se pierde. Sí, yo sé. Mira, Michael, finalmente, ¿cuál es tu opinión acerca de esos jugadores dominicanos en el béisbol de grandes ligas, esos jóvenes, Fernando Dadis, Vladdy Jr., que entra a jugar ya con el conjunto de los leones del escogido? ¿Cuál de ellos te gusta más? Verlos jugarte. En verdad, me gustan los dos. Son un estilo diferente. En verdad, me gusta la velocidad de Tati, cómo juega, me gusta la fuerza de Vladimir, me gusta el contacto de Vladimir, son dos jugadores diferentes, en verdad, me gustan los dos. Tengo más, comparto más con Vladimir, ese es mi hermano. Con Tati no he tenido la oportunidad de compartir así, pero sí, en verdad, me gustan los dos cómo juegan. ¿Qué esperamos de ti para la próxima temporada de Estados Unidos? Hoy, llegamos reforzados, que gracias a Dios lo he, trabajé bastante en esta pandemia que no se pudo jugar. Sé que voy a dar el 200%, llegar en salud que es lo primordial, pedirle salud a Dios. Y nada, si Dios quiere, me temo y cumplir el sueño de jugar en la liga. Yo espero que la primera entrevista cuando debutes en Grandes Ligas sea con para que te enteres con Raquel Infante y que no me dé tan mal como ahora conseguirte. No, pues, pensé que quería salir primero de lo del asunto del COVID, que ya ya está 100% fuera. Está tranquilo ya, gracias a Dios ya estamos practicando nuevamente y estamos activos. Michael, te deseo toda la suerte del mundo aquí en República Dominicana y en Estados Unidos vamos a estar en contacto Dios mediante para continuar dándole seguimiento a tu carrera. Aquí en Paquete Entera, aunque yo trabaje con Águilas y Bahía y estas plataformas son del deporte, yo hablo de todos los equipos, entrevisto a todos los muchachos, porque al final lo que queremos es que el mensaje llegue a toda esa juventud que sigue los pasos de ustedes y ojalá, y papá Dios permita que el próximo año yo te pueda entrevistar en un estadio de Grandes Ligas. Ojalá que así sea, Dios te escuche. Y yo termino todas las entrevistas así como media tijería, machuca. Toma, aquí. Un machuca clip. Michael, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseo toda la suerte del mundo, repito, y nos vemos en una próxima oportunidad si Dios quiere. Si Dios quiere y muchas gracias a ti por la oportunidad. Bye, bye Michael. Bye. 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 Bye.